El verano de las artes, cultura y deporte cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La señora cumbia, viuda negra, no toquen ni muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural, con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.gov.es. Este verano, Quito renace. Autorización 3242 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. Bienvenidos y bienvenidas a quienes integran a Corapé Digital TV. De esta hora del día les contamos que el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, se refirió a la graduación de emprendedoras que fueron parte del proyecto de fortalecimiento de capacidades. Desde la cartera de Estado se señaló que la iniciativa se creó junto a Conrad Hiddle Foundation y la asistencia técnica de FUDELA, que se buscaba crear oportunidades de acceso a financiamiento y entrega de recursos económicos a emprendimientos surgidos del crédito de desarrollo humano y también ayudaba a personas en contexto de movilidad humana. En este evento, Bernal reconoció el trabajo de las mujeres emprendedoras y se refirió a las acciones que quedan pendientes en estos meses de gestión del gobierno nacional. Escuchemos las declaraciones del ministro desde Guayaquil. Pero veníamos para dar un punto de partida, un sueño que efectivamente hoy, como decía Verónica, hace un momento empieza a sentírselo y a cumplirlo. Yo recuerdo que en ese momento le escuché a nuestra representante de FUDELA que decía efectivamente la vida se mueve por emociones, por miedos y por sueños. Y sin duda que este proyecto nos invitaba a que sea lo segundo lo que nos mueva. Los sueños por mejorar la calidad de vida de nuestro entorno familiar, de nuestros hijos, de la gente que queremos. Normalmente les cuento que en cada actividad que yo realizo a lo largo y ancho del país, yo veo que cuando nos activamos estamos con las emprendedoras, estamos con los niños, con las niñas, con las personas adultas mayores, con las personas con discapacidad. Y veo a todo el equipo Mies que usa un chaquetito de color turquesa que se ubica en todo lado y hace toda la actividad operativa. Pero siempre me doy un punto de pausa para decir a todos los que están presentes que le diésemos un aplauso a aquellos. Y hoy día no quiero tampoco que eso sea un tema aislado de este emotivo momento. Y de corazón les digo a todos los que han formado parte, a aquellos educadores, a aquellas educadoras del Mies, a aquel personal administrativo del Mies, pero también a quienes estuvieron de manera cercana. A todas las profesoras y profesores que hoy están aquí presentes, que fueron con ustedes quienes compartieron en este tiempo. Así que, felicitaciones. Dentro de estos dos años y más que estoy al frente del Ministerio por la confianza del presidente Lazo, he tenido una cantidad y un sinnúmero de experiencias, de anécdotas. Pero hay una que me llevo en el alma. Hacíamos una feria de emprendimiento en la ciudad de Quito por el 10 de agosto. Una feria en la cual teníamos más de 150 emprendedoras y emprendedores, 83% mujeres, sin duda, dentro de nuestro programa Impulso Violeta. Y cuando llegué en algún momento a uno de los stands, la emprendedora se acercó donde mí y me decía, Ministro, yo le agradezco, le agradezco por estos espacios, porque quiero contarle que yo he vendido, hoy, lo que no vendí en tres meses. Ahí yo me preguntaba y decía, ¿será que esto es misión cumplida? Probablemente, pero tampoco nos quedamos ahí. Y es entonces que empezamos a pensar mucho más allá. Y hoy ha sido una gran noticia para Guayaquil, porque veníamos previo a este evento de la gobernación en donde firmábamos con otra fundación la entrega de ayudas y asistencia técnica para personas con discapacidad, sillas de ruedas, etcétera. ¿A través de quién? Del aporte de todas las instituciones externas al Estado. Y venimos acá nuevamente para aquí en este instituto, con Judela, con OIM, volver a decirle al Ecuador, sí se puede generar alianzas que amplíen el nivel de participación de todos los sectores y ampliar el nivel de beneficiarias y beneficiarios en el país. Y aquí está una demostración. Por lo tanto, hoy me siento orgulloso, sin duda, de formar parte de este cierre de ciclo en una primera etapa y aperturar un nuevo con casi 100 mil dólares que a través de la Organización Internacional de Migración, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Judela también, que formará parte de todo este proceso, volvamos de nuevo a soñar y tener nuevas emprendedoras, nuevos emprendedores con capital semilla que mejore la calidad de vida de la gente en el Ecuador. Y por esa razón, queridas amigas, nosotros no frenamos, nosotros no hemos terminado todavía nuestro gobierno. Aún nos queda tres meses y seguro, como lo he dicho en otros lados, tendremos que apagar la luz de nuestro gobierno y se encenderá la luz de un nuevo gobierno por el país. Y que por eso he estado acá, para que el día de hoy entreguemos estas certificaciones y orgullosamente graduemos a 50 emprendedores con su capital semilla. Y miren ustedes, qué bueno que podamos vivir esto, porque Gabriela de manera emotiva cuando empezó el evento sentía que además se quebraba un poco porque vivió todo eso con ustedes, porque así forma parte de nuestras vidas. No importa la magnitud del proyecto, 100 de un dólar, de 10 mil, de 2 mil, de un millón, no importa. Los proyectos son proyectos, siempre y cuando uno los convierte en sueños. Y esos sueños hay que convertirlos en realidad. Y hoy día, para variar, les digo con el corazón en la mano, por Guayaquil, para Guayaquil, ustedes me generan tal nivel de emotividad y en este proyecto como tal, con Judela, que me hacen recordar frases que han sido parte de mi vida a lo largo de toda esta experiencia de servicio. Quizá Diego Andrés, que me acompaña además de mi actividad pública como uno de mis mejores amigos de vida. Él debe recordar que en cada actividad, sea político o pública, he repetido algunas de las frases. Pero es que vale la pena, porque yo le decía, mientras le escuchaba a Gabriela, cuando comentaba, decía, ministro, llegaba gente con temor, con sustos, con miedos, porque eso genera a veces los desafíos. Y yo me acordaba de una frase que decía, no hay que tenerle miedo a la sombra, porque la sombra solo es una señal que la luz está en el camino. Y esa luz es el capital semilla que hoy les hemos entregado a ustedes y que hoy se convirtieron a creedoras y ese proyecto de emprendimiento que les llevará, sin duda alguna, a cambiar la vida de sus familias. Por supuesto. Y por esa razón, por esa razón, mis queridas amigas, mis queridos amigos, hoy me siento orgulloso de haber formado parte de esta historia. Probablemente nos encontraremos, luego de concluir nuestro gobierno, ahí, en ese andarivel de la vida, nos encontraremos, quizás nos reconozcamos, nos demos un abrazo y solo aspiro que me digan lo que Diego decía hace un momento, que sus espacios, sus emprendimientos, hayan cambiado la vida de una tercera persona. Porque también quiero contarles que en algún momento, para variar nuevamente, aquí en Guayaquil, qué grato que fue, en un emprendimiento, en una feria de emprendimiento, una distinguida emprendedora decía, ministro, quiero contarles con orgullo que hemos salido del bono de desarrollo humano. ¿Pero sabe por qué? Porque además creé empleo para las personas que trabajan conmigo. Eso es la historia que quiero que ustedes la cuenten. Ustedes, la gente que emprende, la gente que sueña, porque ahí viene la frase final que quería utilizar en este proceso. Había una frase que la encontré en uno de los primeros libros que leí en mi vida, en un libro denominado Líderes. Escuchen bien, quizás en ese momento no había tanta exefusividad que hoy nos maneja todos los ecuatorianos. Ese libro debía haberse llamado Líderes y Liderestas, por supuesto. Pero ese libro de Warren Benes y Bruton Anus, un libro de unos ingleses, contaba con mucha propiedad cómo se emprende, cómo se genera liderazgos, cómo puedes convertirte en generador de empleo. Y dentro de eso había una frase de un gran militar británico que se llamaba Thomas Edward Laurex. Y este militar británico decía con mucha propiedad, no hay que tenerle miedo a los sueños, porque todos, absolutamente todos soñamos, pero no igualmente. Hay quienes sueñan de noche y hay quienes sueñan de día. Los soñadores nocturnos despiertan para ver que todo era vanidad, pero los soñadores diurnos, esos sí son peligrosos, porque representan sus sueños con los ojos abiertos y los convierten en realidad. Y ustedes son las soñadoras, ustedes son los soñadores. Muchas gracias a todos. Amigos y amigas, ahí estábamos escuchando las declaraciones del ministro de Inclusión, de Económica y Social, Esteban Bernal, desde Guayaquil. Aquí se refirió a la graduación de emprendedores que fueron parte del proyecto de fortalecimiento de capacidades, cerca de 50 emprendedores. Señaló que en este caso esta iniciativa se trabajó junto a Conrad Hilton Foundation, y la asistencia técnica de FUDELA. Habló de que se busca crear oportunidades y también accesos a financiamientos para emprendimientos que ya existen y también para emprendimientos nuevos. Bernal reconoció el trabajo de los hombres y mujeres emprendedoras. También habló de la importancia de generar alianzas del cierre de este ciclo, de este programa y la continuación del mismo para aperturar más espacios en este proceso. Habló de que se brindará capital semilla a los emprendedores. Y con esta información, amigos y amigas, nos despedimos de ustedes. No sin antes invitarles nuevamente a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Corape Digital TV. Ya saben que estamos con transmisiones cuando la noticia lo amerita. Estamos compartiendo entrevistas, demás videos y, por supuesto, temas de interés de coyuntura nacional. Que tengan una excelente tarde. El verano de las artes, cultura y deporte cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La señora cumbia, viuda negra, no toquen ni muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.gov.es. Este verano, Quito renace. Autorización 3242. Elecciones anticipadas 2023. El verano de las artes, cultura y deporte cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La señora cumbia, viuda negra, no toquen ni muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.gov.es. Este verano, Quito renace. Autorización 3242. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocó Andino.